bueno, acá vamos a mirar ahora cómo es que vamos a trabajar el planteamiento del problema entonces, que este sería nuestra fase 2 pilas con las fases porque no nos podemos quedar en la 1 tenemos que pasar ya a la 2 porque tenemos poco tiempo, entonces ¿qué debe incluir el planteamiento del problema? entonces debe incluir un propósito central ahí, dentro del planteamiento del problema se termina con una pregunta de investigación ¿sí? esa pregunta hay que redactarla muy bien para que no nos enredemos, miren se redacta la pregunta de investigación y esa pregunta va a ser el objetivo general de la investigación, entonces partamos de ahí, entonces está la pregunta, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y una definición inicial del ambiente o el contexto donde se va a trabajar entonces, propósito central la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema la definición del contexto donde va a estar ubicada y se termina con una pregunta de investigación que esa pregunta va a ser si yo digo ¿cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo de la institución educativa inenca a los autodotores? la el objetivo de investigación va a ser fortalecer ¿sí? la comprensión lectora en estudiantes de grado segundo de la institución educativa inenca a los autodotores ¿cierto? entonces hay que tener en cuenta eso bueno, ¿qué debe incluir? pues esto ahora vamos a proponer la muestra inicial entonces definir quiénes serán los casos unidades o participantes quiénes quiénes van a ser nuestra población y el universo y quiénes van a ser la muestra decidir en qué lugares se van a recolectar los primeros datos entonces va a ser en la ciudad de Tunja va a ser en la ciudad en el municipio de Chisca va a ser en el municipio de Guateque ¿sí? ¿dónde va a estar ubicada? la revisión de la literatura mire, esto es primordial esa revisión de la literatura que ya la hemos visto que está inmersa entre los enfoques y que aparece en una parte central pues va a ser útil ¿para qué? para que ustedes detecten conceptos claves es decir esas categorías de análisis dar ideas sobre los métodos de recolección de datos y análisis vamos a decir ah mire en esta investigación que le recomiendo que busquen investigaciones de maestría de maestría ¿sí? doctorado ya son como muy amplias y no les alcanzan el tiempo pero si pueden también pero aborden esas investigaciones entren a Google Académico miren investigaciones confiables y revisen qué métodos de recolección de datos y análisis se utilizaron para llevar a cabo sus investigaciones vamos a considerar las problemáticas y los retos de los estudios en la revisión de literatura se conocen las diferentes maneras de abordar ese planteamiento y se va a mejorar el entendimiento de los datos y a profundizar esas interpretaciones por eso es tan importante que nosotros dediquemos al menos una hora hora y media o dos para hacer esta revisión de literatura bueno ¿cómo reactar? entonces acá tenemos como un ejemplo que se consigue en el libro que ustedes tienen ahí en plataforma de Hernández Fernández y Batista entonces dice el propósito y entonces ustedes ahí escriben cuál es el propósito de su investigación de este estudio de tipo miren acá vamos que un estudio cualitativo cuantitativo pero en este caso por lo que nos arroja ahí es cualitativo ¿no? el propósito de este estudio cualitativo de tipo etnográfico o de investigación a acción es describir o comprender o fortalecer la la comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo de la institución educativa tal el problema estudiado ¿sí? casos unidades participantes donde está la muestra ¿sí? como ciertos individuos organizadores hechos personas de cierto perfil con cáncer de próstata esto es un ejemplo ¿no? mujeres determinadas ¿sí? y ahí empezamos nosotros a mirar el contexto el sitio de investigación donde va a estar ubicado ¿sí? esto es solo como una reacción pero debe ir al menos en dos páginas ¿no? y así básicamente empezamos la reacción ¿cómo? ¿cómo queda muy completo? entonces eso lo llamamos investigación encascada entonces ¿qué significa encascada? que después de esto de esta reacción se va a a nivel internacional la comprensión lectora según las pruebas PISA está fundamentada en tal cosa y metemos la cita ¿sí? a nivel nacional Colombia está ubicado en tal y tal posición en cuanto a comprensión lectora y luego nos vamos a la regional a donde está la iglesia en Tunja Boyacá en la institución educativa tal se encuentran estas dificultades a nivel de comprensión lectora y entonces ahí ya tenemos un planteamiento redactado con una mirada global desde lo internacional lo nacional y lo local ¿cierto? eso es muy importante para la redacción acá hay como un diagrama de un ejemplo entonces ¿cuál es el tema investigar? la pérdida de familiares por una catástrofe natural ¿qué categorías vamos a trabajar la depresión el incremento o decremento de la religiosidad la revalorización del concepto de familia los cambios de generar que hay valores y la disminución del sentido de vida ¿cierto? entonces ahí nosotros partimos de un objetivo un ejemplo de objetivo y acá está una pregunta de investigación no se no se no se digamos no se esfuercen no se pongan a complejizarse mucho con la pregunta de investigación entonces la pregunta tiene que ser muy clara muy delimitada y de incluir a la población y el objetivo debe estar vinculado con esa pregunta recuerden que todo en investigación es un engranaje nada queda suelto o sea en un carro si queda un tornillo suelto el carro no va a trabajar bien pues así pasa en investigación todo debe ir engranado ¿sí? yo ya les dije más o menos un ejemplo de cómo va la pregunta de investigación y cómo se convierte esa pregunta en objetivo general los objetivos específicos ya van a ser como esa ruta metodológica para el cumplimiento de qué pues de ese objetivo general si yo digo que voy a fortalecer la comprensión lectora pues un objetivo específico ¿cuál va a ser? hacer un diagnóstico ¿no? diagnosticar los niveles de lectura de tales y tales estudiantes luego ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar una secuencia didáctica o bueno una cartilla un bueno y luego vamos a evaluar el impacto de esa aplicación en el logro entonces como ustedes ven esa ruta permite diagnóstico aplicación y evaluación permite que uno evidencie si se fortalecieron o no la comprensión de lectura en esos estudiantes básicamente eso sería pero en esto de planteamiento del problema recuerden que ese planteamiento debe tener una escritura que debe ser muy clara recuerden que ustedes tienen el turnitin ¿no? ya está habilitado entonces ustedes inmediatamente coloquen el trabajo del turnitin les va a arrojar el nivel de plazo que tienen entonces revísense que en la plataforma está la norma APA séptima edición revísense cómo es y tal porque lo que esté mal citado ahí también aparece y cuando hay un nivel de plagio más del 20% no podemos aceptar el trabajo ¿listo? entonces básicamente eso ¿qué pregunta tienen con respecto al planteamiento del problema? Elizabeth como esta pregunta va a ser con la estructura de la formulación digamos en este caso la estructura de la formulación de la formulación no de la descripción del problema el planteamiento del problema esa 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 es la digamos también se puede comenzar con el digamos en la estructura como alguien dice como una idea general como el tema luego yo diciendo como los antecedentes no sé si pasa con solo mi computadora si solo es acá pero escucho mucho ruido de fondo y no no te alcanzo a escuchar no se le entiende ella dice que es que si puede iniciar de pronto con la idea central de la temática que ella va a trabajar y ya después empieza como explicando la parte de los antecedentes y de todo lo que encontró de manera pues internacional recuerden que en el planteamiento o en planteamiento del problema básicamente lo que ustedes van a poner es una una estructura encascada a nivel internacional como está lo que ustedes están trabajando no los trabajos como tal que van en los antecedentes sino como está el digamos a partir de lo que ustedes quieren investigar luego como está una mirada nacional como está Colombia y luego como está el departamento de la ciudad donde ustedes quieren ubicar la investigación pero o sea los antecedentes lo que es la revisión llamémoslo así la revisión sobre los trabajos de investigación que se han realizado a partir de ese tema es lo primero que se debe hacer ya les he explicado por qué porque pues eso les permite tener una luz sobre lo que no se ha hecho y que ustedes pueden llegar a hacer Elizabeth básicamente eso así hay que escribir bien lean por favor la escritura es de escribir y reescribir la lectura es de leer y releer entonces no se queda con una sola mirada sino que ustedes van a mirar cómo es que yo estoy escribiendo o por si tienen la oportunidad que otra persona lea a ver si le está entendiendo lo que usted está escribiendo es que yo creo que pues no sé personalmente o la mayoría estamos confundidos porque es que en el protocolo dice que la segunda es la búsqueda de investigaciones relacionadas con la temática su organización involucra lo local nacional e internacional entonces pues yo creo que ahí nos confundimos porque pensábamos que que iban los antecedentes como normalmente los trabajamos pero entonces lo que debemos hacer es cómo informar cómo van los estudios que se han hecho a nivel nacional o internacional algo así no 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 se confundan con eso los antecedentes hay un apartado de antecedentes que van en el marco teórico antecedentes y marco teórico sí los antecedentes son las investigaciones que se han hecho investigaciones que se han hecho acerca de su tema lo que yo les estoy diciendo en el planteamiento del problema es cómo está el problema cómo está el problema a nivel internacional nacional y local cómo está el problema no las investigaciones no cómo está la lectura a nivel internacional qué dicen los informes sí los informes las pruebas qué dicen las pruebas PISA las pruebas externas qué dicen con respecto a eso luego nacional pero ojo porque los antecedentes son las investigaciones que se han hecho a partir de mi tema lo que va en el planteamiento es la mirada a la problemática ¿listo? es que como ahí dice busca investigaciones entonces por eso es un antecedente ¿no? los antecedentes tienen que ir obviamente porque usted no puede hacer un trabajo sin antecedentes sin mirar qué se ha hecho porque resulta que no pasa como una en el número 4 de problema de investigación entonces ese no es ¿a qué te refieres? ¿a qué protocolo? es que en la plataforma encontramos un como un formato del proyecto acá espérame lo reviso porque porque a ver ¿a qué a qué te refieres con con eso? pero ojo que no no puede haber esa disparidad ahí ¿no? tiene que quedar muy claro que es lo que te estoy diciendo en el planteamiento del problema la mirada a la problemática frente a las investigaciones que se han hecho acerca de tu tema que es los antecedentes ¿listo? sí señor es que acá la tengo pero pero está lento bueno o sea profe que para esta unidad nos toca subir el tema el título el documento el título y la descripción del problema planteamiento del problema sí señor planteamiento del problema hasta ahí lo encontró a ver bueno la investigación presentación actividad de aprendizaje tarea 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 pública de evaluación de la unidad unidad uno los poros entonces están contenidos contenidos en en qué en la presentación yo encontré un word un word que estaba ahí como todo el protocolo espera porque está en información general sí creo que sí señora sí ahí dice protocolo presentación de trabajo protocolo sí pero es que desde todo el trabajo en general es el trabajo en general ¿no? sí lo demás obvio tú no se vas a presentar todo eso aquí en esta unidad están pidiendo lo que es el planteamiento del problema y la y la formulación que la pregunto a ver ya no estoy acá porque es que me dejan ahí como pensativo como yo soy la editora de esto me toca estar ahí cada rato en esta plataforma yo yo acá puedo revisar cada cuánto ustedes entran a la plataforma ¿sabía? yo reviso quién quiénes no señora entonces entonces tengan cuidado porque yo desde acá estoy revisando bueno yo lo tengo abierto si su merced quiere ya lo tengo ya sino que estoy acá moviendo las que me ofrecen bueno ah sí esta es la presentación completa del trabajo ¿no? el tema el título del trabajo recuerden o sea ustedes pueden colocarle por ejemplo la aventura en el mundo lector en la portada ¿sí? ese es el título el tema ya va la comprensión de todos estudiantes de grado segundo de la institución pero ese va en otro lado el problema de investigación miren vamos en problema la descripción del problema la formulación del problema la formulación ¿cuál va a ser? la pregunta de investigación vamos hasta ahora acá ¿sí? ¿nos comparte la pantalla? por eso nos hace el favor ¿cómo? por eso nos comparte la pantalla ay no la estaba compartiendo yo aquí toda emocionada a ver antes de que cogiera impulso por eso sí menos mal menos mal bueno ya lo están viendo ¿sí? miren acá está el tema que yo les dije que el tema va como todo especificado con la población pero ese no va dentro de la portada el título de investigación el título si es el que ustedes quieran darle problema de investigación acá vamos descripción del problema y la formulación del problema ¿qué es la formulación del problema? la pregunta de investigación ¿sí? cuando ya entreguen esto vamos a mirar los objetivos de investigación que es el objetivo general recuerden que la pregunta sale del objetivo general y la ruta ¿cómo voy a cumplir ese objetivo general? con los objetivos específicos luego vamos con la justificación el marco de referencia que aquí irían los antecedentes del marco teórico ¿sí? el diseño metodológico acá vamos a entrarnos al diseño pero no va a quedar completo o sea que nosotros debemos tener completo completo hasta el marco teórico y ya debemos saber si es un diseño cualitativo si es un enfoque cualitativo si es un enfoque cuantitativo si es un enfoque mixto ¿cierto? y depende de qué método si el experimental que en enfoque cuantitativo el cuasi experimental o si nos vamos al cualitativo al fenomenológico al etnográfico a la investigación acción participación investigación acción educativa ¿sí? pero este numeral 8 queda tocado este semestre pero se trabaja a partir del otro ¿sí? entonces esto es lo que tenemos que hacer vamos ¿en dónde? en el numeral 4 dentro de las fases de investigación cualitativa o cuantitativa o mixta vamos en la fase 2 ¿listo? idea planteamiento del problema ¿ya te quedó más claro Diana Carolina? sí sí señora ah bueno pues abajito están las explicaciones entonces ahí fue donde me confundí en la parte de abajo en el numeral 4 sí la descripción del problema la búsqueda de antecedentes en relación a la unidad temática por abordar y la formación del interrogante sí pero esta búsqueda de la unidad temática es básicamente el problema mira te está hablando desde el problema de investigación ¿sí? no te está hablando del otro sino del problema el objeto de estudio entonces se hace encascada eso se llama encascada entonces le das una mirada a nivel internacional de cómo está la problemática mientras que en el planteamiento del problema se hace una mirada de las investigaciones que ya se han hecho acerca de tu tema de investigación ¿sí? listo la pregunta debe quedar muy delimitada ¿no? porque la investigación no puede ser ustedes no van a hacer la investigación de su día ahorita van a hacer una investigación para cumplir como dice Humberto Eco cuando quieran hacer la investigación de su día cuando ya hayan cursado todo hacen la investigación de su día esta es una investigación que deben tener para un año ¿sí? de aquí a aquí a al otro año a junio ya debe estar terminada entonces aplicada y terminada entonces por ende tienen que avanzar bueno otra preguntita la introducción ¿la hacemos la introducción en un trabajo lo último que se hace ya que ya tengan terminado eso hacen la introducción o sea el otro semestre ahorita no ok bueno entonces si no hay más preguntas o tienen otra pregunta por favor William tienes el listado de participaciones y también el listado de clases ¿no? tenemos 19 participantes creo que nos faltaron 3 estudiantes entonces por favor tener en cuenta eso ¿no? listo entonces si no hay más preguntas quedamos UAP en línea no en línea sino en línea entonces para estar ahí cualquier cosa ustedes me escriben y yo trato de contestar lo más pronto posible si me demoro un poquito es porque a veces estoy en reuniones en cosas y no puedo contestarles a veces me envían audios y pues no puedo escucharlos ahí pero yo no puedo contestar confirmar fechas la infografía es hasta el 17 y el trabajo hasta el 27 ¿sí? sí hasta ahora vamos ahí ¿no? es la prioridad que no dejamos todas las fechas de una porque a veces como que tienden a correr las fechas y eso hay 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 estudiantes que les molesta sobre todo a los cumplidos entonces a veces juzgan un poco por eso porque no hay cumplimiento de esas fechas entonces vamos a hacerlo por este semestre así pero por favor tengan en cuenta que el cumplimiento de las fechas es fundamental porque ustedes se atrasan ¿sí? vale por eso sí señor listo bueno que llovió se cayó la señal bueno eso tiene qué pena qué pena o sea que digamos que que entregamos hasta la formulación del problema el día 27 ¿sí? sí señora gracias eso lo dejamos después de la clase recuerden que el 29 nosotros tenemos la capacitación de uso de base de datos ¿listo? solo como para aclarar hacemos la portada ¿cierto? sí al menos para que le coloquen un título tentativo ya vamos las tutorías vamos moldeando esto es interesante porque ustedes empiezan a hacer como como algo y ya cuando terminan van a ver el trabajo y es completamente distinto ya es algo muy estructurado se ve mucho el proceso ¿no? entonces vamos trabajando de cualquier cosa ya saben cualquiera en que tú me la dicen la pregunta es importante ¿no? es muy importante porque despeja abre horizontes de interpretación desde la hermenéutica entonces ahí nos nos vamos entendiendo un abrazo feliz noche Dios los bendiga cuídense mucho espero que les hayas muchas gracias muchas gracias profe gracias profe feliz noche muchas gracias profe muchas gracias que estén muy bien gracias